En este vídeo vamos a ver cómo poder calcular el mapa de oclusión ambiental en Maya utilizando Arnold como motor de renda. Bien, tengo este personaje que estaba modelando. Lo que vamos a hacer es vamos a calcular el mapa de oclusión ambiental para el pelo. Vemos que tenemos un montón de mechones que están superpuestos. Y la oclusión ambiental es la sombra que se va a generar entre ellos, entre superficies de contacto. Como en este caso. Vamos a cambiar. Este está iluminado con la luz por defecto del Maya. Vamos a utilizar una luz plana. La luz plana me permite ver las texturas, cómo quedan sin ningún tipo de iluminación, cómo queda todo lo que pinté hasta ahora. Fíjense que el pelo quedó una cosa completamente blanca. Esto se debe a que en el pelo solamente tengo aplicado un color blanco, no pinté absolutamente nada. Bueno, la oclusión ambiental también nos va a permitir poder darle un poco más de volumen a esta textura del pelo. Así que vamos a empezar. Primero, vamos a elegir el pelo. Vamos a asignarle un nuevo material. Clic derecho. Asignar nuevo material. Y el material que vamos a aplicarle va a ser uno de Arnold, que se llama Ambient Oclusión. Vamos a ver. Vamos a elegir la opción de Arnold. Y el primero de todos, donde dice AI Ambient Oclusión, va a ser este material que vamos a aplicar. Lo aplicamos. Fíjense que ahora cambia a color negro. Acá en el visor no lo vemos, el material de oclusión ambiental. Pero lo que podemos hacer es ir a Renderer, activar el visor interactivo de Arnold, con este botón Play. Lo activamos. Y ahora podemos ver el resultado de la oclusión ambiental. Ok. Fíjense que se generan sombras entre los distintos mechones. Vamos a deseleccionar por ahora. Va generando estas sombras basadas en la proximidad a los otros objetos. Bien. Tengo el mapa de oclusión ambiental. Perdón. Tengo la oclusión ambiental. Y ahora vamos a ver algunos parámetros de esta oclusión ambiental. Vamos a elegir el material AI Ambient Oclusión. Acá tenemos algunos parámetros. Tenemos por ejemplo, samples. Vamos a sacar esto de acá. Así podemos ver mejor todas las propiedades. Vamos a expandir esto. Ahí está. Tengo samples o samples que sería el nivel de ruido. O sea, esto me sirve para disminuir el nivel de ruido. En el caso de que tenga mucho ruido en las sombras, subiendo este valor se corrige ese problema. Ok. Bien. Vamos a ver por acá atrás, por ejemplo, cómo quedó. Fíjense, este nivel de ruido que está acá. Bueno, ahora esto es un render interactivo. Se va a ir actualizando a medida que va pasando el tiempo. Pero fíjense, si les queda con mucho ruido toda la parte de las sombras, entonces subiendo el valor de samples lo van a corregir. Después tenemos spread. Spread sería la distribución. Cuánto va a alcanzar esta sombra a lo que es el resto de la superficie. Yo bajo este valor, por defecto está en 1. Si yo lo bajo, fíjense que la oclusión ambiental ahora quedó bien marcada de color negro y no se extiende demasiado. O sea, vamos a deseleccionar un segundo. Fíjense que quedó bien, bien oscuro las zonas de la sombra. O sea, sin degradado, sin ningún tipo de gradiente a gris. O sea, de esta zona negra a gris no hay nada. Simplemente quedó color negro la sombra. Spread entonces me permite extender lo que sería la sombra. Ahí está, podemos ir jugando con estos valores. Y observando acá en el viewport interactivo de Arnold. Después tenemos falloff. Falloff sería la atenuación. O sea, hasta dónde va a llegar esta sombra. Si bien este parámetro de spread controla eso, hasta dónde llega. Este sería básicamente como una especie de recorte. Me permite recortar esa sombra hasta dónde llega. Hasta el máximo sería el spread. Y después con este falloff es como que va recortando. ¿Ok? Bien, esos serían básicamente los tres valores principales para trabajar con la oclusión ambiental. Después pueden probar los demás. Pero básicamente con estos tres pueden controlar cualquier aspecto de la oclusión ambiental. Near clip y far clip serían recortes también cercanos a la sombra. Y recortes cuando la sombra ya prácticamente desaparece. Serían con estos dos valores. Podemos cambiar los colores de blanco y negro. Pero por lo general la oclusión ambiental se calcula con estos colores. Así que lo voy a dejar así. Y bueno, ya tenemos nuestra oclusión ambiental. Vemos que es muy simple. Es solamente cuestión de cambiar un material al pelo en este caso. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero tener esta oclusión ambiental? Yo quiero calcularla, hacer un bake. O sea, guardar toda esta información de sombras, de proximidad, de objetos. Yo la quiero guardar en una textura. Para hacer esto, tenemos la opción. Vamos a elegir el pelo. Vamos a ir al menú rendering. Y acá tenemos en la parte donde dice Arnold. Utilidades, utilities. Tenemos la opción. Siempre y cuando aparezca esto. Bueno, está. La tercera creo que es 1, 2, 3. Donde dice Render Selection to Texture. Esto lo que va a hacer es un bake. O sea, va a guardar toda esta información de oclusión ambiental. Y la va a almacenar en un archivo. En un archivo de imagen. Y la forma de ese archivo de imagen es la que creamos en el V. Siempre este objeto tiene que tener V para hacer un bake. Ahora les voy a mostrar el V del pelo. O sea, lo que voy a hacer es guardar toda esta información de la oclusión ambiental. Para que me la guarde en una imagen que tenga esta forma. Esta forma basada en el V. En este caso del pelo. Entonces, para hacer esto dijimos seleccionar. Primero, elegimos el objeto que queremos hacer el bake. Le aplicamos el material de oclusión ambiental. Y por último, vamos a ir al menú Rendering. Arnold. Utilidades. Y elegimos Render Selection to Texture. ¿Ok? Bien. Tenemos la ventanita de Render to Texture. Tenemos que indicarle una carpeta donde se va a guardar este mapa. Vamos a construir una carpeta nueva. Vamos a ponerle de nombre. Render Bakes. ¿Ok? Elegimos la carpeta. Podemos indicar la resolución de esa imagen. En este caso yo lo voy a hacer de 2048 pixeles. 2048 por 2048. Donde dice Camera Samples. Sería algo muy parecido a lo que vimos en el Attribute Editor. Cuando les dije que teníamos un valor de muestreos o samples. Que nos permitía corregir los posibles ruidos de la sombra. Bueno. Este valor es exactamente lo mismo. Vamos a subir. Vamos a dejarlo por ahora en 3. Para ver como sale el mapa. Si necesitamos más. Después volvemos a calcularlo con un valor más alto. Bien. Filtro para la textura que vamos a guardar. Vamos a dejarlo en gaussiano. Y el resto de opciones las voy a dejar tal y cual están. Muy bien. Una vez que presione el botón de render va a comenzar a calcular este Bake. Y les muestro como queda el resultado. Yo voy a pausar el video acá. Y después continuamos. Bueno. Ya terminó de efectuar el Bake. Vamos a parar esto. El render interactivo. Vamos a volver a ponerle el mismo material al pelo que tenía antes. Vamos a abrir el Hypershade. Y vamos a cambiar este material del pelo. Voy a traer el Hypershade para acá. Fíjense. Acá tengo material del pelo. Bueno. Vamos a asignar el mismo que tenía antes. Ahí está. Listo. Perfecto. Vamos a volver a utilizar la luz plana. Flat lighting. Para que vean como queda. Todo blanco. Ahora sí. Me voy a ir a la carpeta nueva que creamos. Y vamos a abrir. Vamos a abrir nuestro. Nuestro archivo. Es un archivo .exr. Tiene el nombre del archivo. Es el mismo del objeto. En este caso el pelo. Pelo shape. Lo voy a abrir en Photoshop. Para ver como quedó. Y lo que vamos a hacer es. Vamos a utilizar este archivo. Lo vamos a utilizar como si fuera la textura. Vamos a cerrar esto. Vamos a elegir como transparencia. Está bien. Ok. Fíjense. Acá me quedó el. El mapa de oclusión ambiental del pelo. De esta forma me quedó. Entonces. Lo que vamos a hacer ahora. Es abrir nuestro archivo de textura del pelo. Textura pelo. Pelo.pcd. Acá está. Esta es la textura que le apliqué al pelo. Que era todo blanco. Yo acá había hecho una oclusión ambiental. Pero vamos a trabajar con la nueva. Y acá tengo los UVs. Bien. Vamos a traer entonces. Este. Este mapa. Que acabamos de crear. Lo traigo así a este lado. Ok. Fíjense. Encaja perfectamente. Con los UVs. Y vamos a. Vamos a ver como queda de esta forma. Si guardo este archivo. Ahora. Si presiono. Control S. Me va a actualizar. El pelo. Vamos a. Vamos a guardar esto. Control S. Fíjense que acá. Me lo actualiza. Y. De esta forma. Me quedaría el pelo. Acá. Recuerden que no tenemos iluminación. Es solamente color plano. Fíjense como cambia. De tener todo el pelo blanco. A tener. A tener esto. Tener el mapa de la oclusión ambiental. Directamente. En el pelo. Ok. Cambia. Un montón. Bien. De esta forma. Podemos calcular. No solo el mapa de la oclusión ambiental. En realidad. Cualquier mapa que ustedes. Ustedes quieran. Lo pueden sacar. Utilizando la opción. Render Selection to Texture. Es como hacer un Bake. Como transferir. La. Lo que sería. La información que ustedes tengan. En. En un mapa 2D. Basado en el UV. Del objeto. Ok. Bien. Este. Este es el. Este es el mapa de la oclusión ambiental. Que calculamos recién. Quedó. De esta forma. Vamos a activar el UV. Así lo podemos ver mejor. Fíjense como quedó este mapa. Hay algunas partes que quedó medio raro. Esto puede ser porque. Los pelos. O sea. Los mechones de pelos. Se intersectan unos con otros. Puede ser que esto genere estos problemas. Y en definitiva. En mi modelo. Hay varias de estas partes. Donde los mechones de pelo. Se chocan. Por ejemplo. Fíjense. Acá. Estos dos. Se meten uno adentro del otro. Y eso es lo que puede estar causando estos problemas. Bien. Este es el mapa que sacamos recién. Vamos a ver el anterior que había hecho. Este mapa yo lo hice utilizando Photoshop nada más. Para hacer esto. Voy a mostrarles rápido como hice esto. Acá tengo el UV. Las líneas del UV. Bueno. Voy a generar una nueva capa. Vamos a ponerle esto. Oclusión ambiental. Photoshop. Photoshop. Y para hacer ese mapa de oclusión ambiental. Básicamente lo que tienen que hacer es. Hacer una selección. De todo lo que está en blanco. Perdón. Me paro en la capa V. Ahí está. Fíjense. Selecciono todo lo que está en blanco. Control Shift Y. Para dar vuelta a la selección. Vamos a agarrar nuestro layer. Vamos a rellenarlo de color blanco. Alt Backspace. Para rellenar todo eso de blanco. Control D. Ahí está. Saco todo. Y vamos a sacar la base también. Fíjense. Me quedó esto. Y ahora lo único que hice fue. Utilizar. Utilizar. ¿Cómo se llama esto? Efectos. FX. Elegimos sombra interior. Sombra paralela. Sombra interior. Está acá. Sombra interior. Vamos a esperar. Ahí está. Me apareció. Fíjense. Tengo. Tengo las opciones de la sombra interior. Vamos a ver cómo queda. Vamos a bajarle un poquito distancias. Podemos subir. Podemos cambiar el color. Podemos cambiar la dirección de esta sombra. Vamos a subir un poquito la opacidad. Cambio un poco la dirección. Podemos jugar con estos valores. Podemos modificar el tamaño. Una vez que hice esto. Aplico. Cuando ok. Control D. Y así me quedó esta parte. Después lo que hice fue. Hacer un duplicado de esto. Duplicamos. A una copia 2. Y ahora lo que hice fue rasterizar esta capa. Rasterizamos. Vamos a rasterizar estilo de capa. Ahí está. Y en esta de acá. Como es una copia. Tiene exactamente el mismo efecto. Lo que hice fue. Cambiar la sombra interior. Cambiar la dirección. Al lado opuesto. Por ejemplo. Cambio al lado opuesto. Ok. Rasterizo esto también. Rasterizar estilo de capa. Y esta la puse en modo multiplicar. Para que me junte las dos capas. Para que me quede este efecto de sombra. Con estas dos. Presiono el control E. Y de esta forma. Obtuve esta especie de oclusión ambiental. Acá en el Photoshop. Que sería. Esto de acá. Bien. Eso sería a grandes rasgos como lo hice. Y después comencé a pintar. Basado en el UV. Comencé a tirar líneas. Estas líneas de acá. De color. De color negro. Y le apliqué el filtro de desenfoque. Para que no quede tan. Tan marcado. Sino que apenas se vean las líneas. Del pelo. Bien. Vamos a dejar este video acá. Espero que todo esto les sea de utilidad. Y nos estaremos viendo en próximos tutoriales. Eso es todo por ahora. Y chau. ¡Sino que es un saludo! ¡Sino que es un saludo!